Y este va por ti, mi maja, eres la más guapa del mundo Vamos César Rincón, suerte matao ¡Hala que paso cumbia! Con Garbo y con Gonzalero, la cumbia llegó primero Y dando la vuelta al ruedo, con castañuelas, un paquete de velas se baila así Así, 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 el paso cumbia se baila así Así, 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 el paso cumbia se baila así ¡Alza! ¡Ayombe! ¡Alza! El paso doble con una cumbia, zumba que zumba, siga la rumba Olé, 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 el paso cumbia se baila así El paso cumbia corta en orejas, si te dan rabo nunca te queja Olé, 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 el paso cumbia se baila así La bota llena, se armó la fiesta, ya huele a feria, ya huele a feria Olé, 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 el paso cumbia se baila así ¡Ay, olé! ¡Ay, qué rico! Y este amigo es el ritmo del paso cumbia Y a todas las ferias del mundo Vamos, hombre, este es mi paso cumbia Y a todos los taurinos Y los taurinos Con garbo y con gran salero La cumbia llegó primero Y dando la vuelta al ruedo Con castañuelas Un paquete de vela Se baila así Así, 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 así El paso cumbia se baila así ¡Oé! ¡Fue el maje! ¡Alza Ramón! El paso doble con una cumbia Zumba que zumba Siga la rumba Olé, 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 olé El paso cumbia se baila así Ya huele a feria, ya huele a feria Y el paso cumbia se baila así Olé, 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 olé El paso cumbia se baila así Con tu pollera y con castañuelas El paso cumbia se baila así Olé, 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 olé El paso cumbia se baila así Óyeme, Pacheco Tres rayos Un abrazo El paso cumbia se baila así Olé, 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 olé Olé, 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 olé Gracias.